La Guardia Civil ha escoltado un camión con material sanitario desde la frontera con Portugal hasta su destino final en Alicante. El camión contenía cerca de 150.000 batas hospitalarias desechables que han sido repartidas por varios hospitales. Con el objetivo de asegurar que el camión procedente de Portugal pudiera atravesar todo el territorio nacional sin ninguna incidencia y con la urgencia tan necesaria motivada por las circunstancias actuales, la Guardia Civil procedió a darle escolta por varias provincias españolas. El camión tuvo entrada por el municipio de Berín, Nenorense, donde los agentes le asistieron en su paso por la frontera. Posteriormente, tras realizar una descarga parcial en un hospital del municipio de Torrejón de Ardoz, en Madrid, el camión continuó hasta su destino final, el Hospital del Vinalopó, en Elche. Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante le escoltaron a primera hora de la tarde del pasado día 2, desde el límite con la provincia de Albacete hasta dicho hospital, donde pudo repartir unas 140.000 batas que también serán compartidas con el Hospital de Torreviajo.